Tal es la inversión que quieren hacer, que ya no solo son los 200 millones de libras que están dispuestos a pagar, son 233 millones de euros más o menos, sino que sería bastante más importante que Karim Benzema en el Alitijad, que es el equipo al que pretende Mohamed Salah, porque el Egipcio renovó con el Liverpool el verano pasado, siendo el mejor pagado en la historia del club con 305 libras semanales, o sea, no está nada mal el sueldo que tiene ahora mismo Salah en el Liverpool, pero el Alitijad, también lo informó hace unos escasos días Sky Sports, estaría dispuesto a pagarle 1,5 millones de libras netos a Mohamed Salah para que vaya a Arabia Saudí. Además, estamos hablando de que el sueldo allí, pues no tiene ningún tipo de recortes de hacienda, ni de ningún tipo, entonces irían todos íntegros para el Egipcio, o sea que es muy importante y es básicamente lo que queda por saber y por cerrar en el mercado inglés, porque a lo largo del día se han ido oficializando todas las cosas importantes que había pendientes, por así decirlo, la llegada de Mateus Núñez al Manchester City, la oficialidad de Sergio Reguilon al Manchester United, también se dio muy temprano por la mañana ya la oficialidad también de Cole Palmer del Manchester City al Chelsea, otro de los nombres propios de jóvenes futbolistas de futuro del fútbol inglés que se va a Stamford Bridge, y queda Mohamed Salah, además también del Liverpool, yo creo que es el que queda por cerrar todo el mercado, ya que también está pendiente de oficializar a Ryan Gravenberg del Bayern de Múnich, que se van a hacer en propiedad de los Reds con el Cetronapista neerlandés, lo que queda es lo de Salah, porque al final estamos hablando de que es ya no solo la estrella del equipo, sino uno de los mejores jugadores de la Premier League, no en el presente, sino uno de los mejores jugadores en la historia de la Premier League, y que son palabras mayores decir que podría superar el irse Mohamed Salah del Liverpool a la Litijad por una cifra superior a los 222 millones de euros que llegó a pagar el PSG por Nismar, que parecía que todavía quedaba un tiempo, que serían otros, por lo menos Kylian Mbappé o otro jugador, el que podría superar al brasileño, pero ahora con Arabia Saudí de por medio, es siquiera más fácil que lleguen a romper esa cifra récord y que Mohamed Salah ahora mismo no está la oferta formal como tal, ya que esa primera de 150 millones de libras, unos 675 millones de euros que ha hecho la Litijad, es así verbal, la ha rechazado del primer inicio de Liverpool, ahora está pendiente de saber que esa propuesta de 200 millones de libras, pues sea efectiva y que la llegue a hacer formalmente, todavía ahora mismo es especulaciones y que estaría dispuesto a hacerla, pero tratándose de Arabia Saudí y del dinero que tienen ahora mismo los clubes de allí, pues no sería nada extraño de que lleguen a esas cifras que he comentado en Inglaterra.